¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos, un día más a HotTAG, Santiago Tomasi, y hoy estamos ya cerrando una semana un poco épica, porque al final, con el retraso de Ángel Oberrí, llevamos 5 días 5 vídeos, estamos a viernes hoy, recordar que lunes fue W, martes, perdón, no, lunes Darkside, martes W, miércoles TNA, jueves Atending Life, hoy vamos con esto, y hoy tenemos algo especial, como ya comenté ayer, al final del vídeo, que ha pasado de vacaciones, que ha pasado a tomar un par de semanas libres, lo necesita, mucha carga de trabajo, mandarle todo el cariño del mundo, pero nosotros no paramos, y no paramos porque hoy nos vamos a Japón, sabéis que el sol naciente es un país que no solemos tocar, más que nada por lo que tenemos tiempo para verlo, pero, ya sabéis que en este podcast se traen muchas amistades, y en este caso traemos a Charlie, que está en Ingoldor, en el Focus Show, que está en el Puro Resu, para que nos cuente un poco la vida de una leyenda, vamos a explicaros quién. Muy buenas tardes, Charlie, ¿qué tal todo? Hola, un placer estar aquí, y la verdad, pues eso, hablar del padre del Puro Resu, de Ricky Dozan, de una de las figuras, si no la más, ahí está, con unos cuantos nombres que hay, de más importantes del mundo del wrestling en general, por números que nos faltan, además con el Dark Psych of the Ring de hace unas semanas, del Collision in Korea, que, bueno, no estaba vivo para esa época, pero influyó mucho, y vamos, las historias que tiene este hombre, su vida, su muerte y todo en el medio, una historia para contar, sin duda. La verdad es que sí, y es que vamos a hablar de Ricky Dozan, Ricky Dozan, como ha dicho Charlie, es el padre, el wrestling japonés, básicamente, es, números hermanos, el tío que más gente ha visto un combate suyo en la historia de Japón, lo cual le voy a decir muchísimo, porque recordemos que Japón no es que sea un país pequeño, precisamente, y en general es una historia muy loca, es un tío muy loco, actualmente, solo a dar un pequeño dato, actualmente, parte de su familia, y esto no es coña, parte de su familia está dentro del gobierno de Corea del Norte, de su familia política, pero es así, esto siempre viene bien, que era un pavo con esta historia, y vamos a empezar ya, te doy el paso, Charlie, porque, ¿quién era este señor? ¿Quién era Ricky Dozan? ¿Quién era Mitsuru Momota? Y, sobre todo, ¿qué es lo que hizo? Porque es una historia que es para no dormir. Pues vamos a empezar hablando de sus orígenes, porque el bueno de Ricky Dozan nació como Kim, sin ra, que era su nombre de origen, nació en una pequeña región en el norte de Corea, bueno, lo que se situaría ahora en Corea del Norte, lo que, bueno, generaría bastantes alianzas y polémicas a lo largo de su carrera, y de joven ya empezó en un, bueno, se puede llamar, tiene un nombre técnico, pero ya empezó a practicar el gresling coreano, que es, bueno, es una, pues eso, una tradición local de ese tipo de gresling, y ya desde joven un ojeador de sumo, si se quiere decir así, japonés, pues ojeando talento de diferentes zonas de Corea, que en esa época estaba ocupada por Japón, pues eso, en 1900, si no me equivoco, del 10 hasta que acaba la, 1910 hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial, está ocupada, pues entonces Ricky Dozan y otros tantos jóvenes, pues lo ficharon. Durante esa época su familia, pues no estaba a favor de eso, ni de que se mudase, ni de nada, y por algún motivo, que no se sabe exactamente si es este o no, ya queda como dato aquí que lo desheredaron en esa época. A los 13, 14 años, a Ricky Dozan lo desheredaron, lo que es, vamos, un dato cuanto menos curioso. Después de que fallece, si no me equivoco, su padre, ya sí que, bueno, ya sí que él es más libre y se muda a Japón, y allí empieza, pues, a adquirir cierto éxito y cierto nombre, pese a su técnicamente pequeño tamaño, ¿no?, para lo que es Sumo, consigue, pues bueno, escalar posiciones y alcanzar cierto dinero y ya empezar con su red de contactos tan famosa que le serviría. Pese a llegar a este cierto éxito en el 51, si no me equivoco, se llega a retirar de su carrera de Sumo, principalmente por el tema del racismo, porque en el Sumo sí que tenía que ocupar, sí que se dejaba claro que era coreano, no lo podía ocultar de esa manera, sobre todo al principio, luego ya cuando fue escalando, pues bueno, ese tipo de cosas ya se ocultaron, incluso se le cambió el nombre a Mitsuhiro Momota oficialmente, y se le más o menos creó una identidad falsa de que había nacido en Japón, porque todo esto, porque el racismo en esa época, entre coreanos y japoneses, era salvaje, y en los dojos de estos de Sumo, vamos, aún más, o sea, el bullying que recibía, vamos, hace, pues eso, 80 años, era terrible, pero no fuese el único motivo porque también se fue porque era una de las mayores estrellas de su dojo, Stable o como se llame, que es luego lo que inspiraría el sistema de Stables en el Wrestling también, el sistema del Sumo, pedía más dinero porque era una estrella importante, no se lo dieron, pues decidió dejarlo. Por supuesto, el tema del racismo también me parece muy destacable en ese caso. Después de eso ya empiezan a tener, las conexiones ya empiezan a ser todavía más claras. Empezó a ser contrabandista vendiendo, contrabandista, que suena muy espectacular, empezó vendiendo, o sea, cosas de casa, nada de armas ni drogas ni nada muy loco, pero cosas de casa de soldados americanos que se iban de Japón, pues solo vendía a gente japonesa, coreana y ese tipo de cosas, y sorprendentemente no fue ahí donde más hizo conexiones con la yakuza, sino que fue después, cuando se metió en el sector de la construcción, con ciertos conocidos de cierto raso y de cierto nombre, ahí sí que se empezó de verdad a meter temas de yakuza, temas más graves, de blanqueo de dinero, de, bueno, un espectáculo ahí, y ahí se guía que asentó su base que luego le facilitaría llegar más lejos cuando llegó. ¿Cómo lo ves todo esto, Tom? Un origen curioso, ¿no? Bueno, a ver, al final también aquí entra mucho la historia de la propia Japón, es decir, para el que no lo sepa, lo ha comentado Charlie, él es coreano, técnicamente cuando él nace, de 1924, es parte de Japón, Corea es parte de Japón, durante la Primera Guerra Mundial se mantiene así, para el que no lo sepa, el tema es que al acabar la Segunda Guerra Mundial se puso la separación y Japón maltrató bastante, es decir, las tropelías que hizo el ejército japonés de Japón son muy bestias, en Corea, perdón, son muy bestias, y la rivalidad se mantenía porque básicamente los consideraban inferiores, los japoneses. Luego me hace mucha gracia la historia que era contrabandista, porque yo la leí y dije, coño, ¿qué es lo que hizo? Pero me hacía mucha gracia porque al final es, para el que no lo sepa, cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial queda como una especie, entre muchas comillas, de protectorado, el protectorado americano. Entonces era, saco cosas de los militares, pasa la pena, en plan, por unos billets, tal, está guay, es una historia interesante, pero es que ya Ricky Dawson desde joven era, bueno, este muchacho está un poco colgado, está un poco colgado, está un poco colgado, y caerba peor. A mí personalmente me gusta bastante esta parte de su historia porque hay un par de fotos suyas de luchadores de sumo y es como, ¿y este señor? A ver, que no lo diga mal, pero, ¿y este señor? ¿Cómo cojones luego se transformó en Reigns? Bueno, luego se transformó en Reigns, y posiblemente, lo he dicho antes, él, el tío más conocido de todo Japón. Así que os podéis imaginar en la clase de hombrequera. Y esto me ilusionó bastante, aparte que viene ahora, porque vas a mencionar todo lo de NWI. Esto puede ser raro, pero es que Ricky Dawson empezó a crecer y se transformó en una leyenda en NWI, es decir, en Estados Unidos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es posible que un tío japonés, bueno, norcoreano, que está metido dentro del mundo del contrabando, que ni siquiera tiene contacto con una gran empresa, acabe siendo el gran héroe japonés y el gran héroe japonés en Estados Unidos, después de haber sufrido racismo durante su carrera de sumo? Pues sí, sus inicios en el mundo del dressing son bastante curiosos. No se sabe exactamente qué fue lo que le impulsó a querer ser luchador. Quizás, bueno, tener el background de sumo y demás, he de decir que no es lo que va a empezar ahora Ricky Dawson, no es el primer acercamiento 100% real del dressing en Japón, porque el yoshi, el yoshi, el gresling femenino japonés, desde la Segunda Guerra Mundial, más a forma de una especie de show de variedades de circo, se empezaron a mostrar mujeres luchando entre ellas, que se fue profesionalizando poco a poco con entrenamientos de judo, de boxeo y demás, no eran, no sé, peleas de barro y cosas así, y poco a poco se fue creciendo, y a las alturas que Ricky Dawson se estaba interesando por el gresling, es llamativo porque no era famoso el gresling en Japón para nada, porque la parte del yoshi era como un nicho muy pequeño, pero Ricky Dawson formó parte de un mini pequeño tour que tuvo un promotor de hawaiano, perteneciente a la propia NWUA, por, bueno, una semanita que duró por el propio Tokio, entrenó un mes para ello, se preparó, tuvo ahí un combate de exhibición, y después de eso directamente dio el salto a América con una excursión de un par de años, donde allí vio lo que de verdad se podía montar de espectáculo de gresling, y decidió a su vuelta a Japón, él quería montar eso, él quería promover eso, ya que tenía contactos y cierta mini fama, no tanto como llegaría claramente, pues decidió apostar por eso, y fue lo que hizo a su vuelta a Japón, fundó la Japanese Gresling Alliance, en la que desde el inicio, desde el minuto cero, la importancia de la Yakuza y este tipo de cosas fue clave, porque fue su apoyo financiero. ¿Y qué fue lo que hizo para destacar esto y que llegase a un siguiente nivel? Pues aprovecharse de la situación que estaba pasando Japón en los inicios de los 50 en adelante, de la ocupación americana, de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, para coronarse como el héroe japonés que se enfrentaba a villanos malvados, tuvo un famosísimo, el primer combate que hubo, que ya la gente, desde un primer momento, no tengo muy claro cómo en la época sabían lo que iban a ver, pero un enfrentamiento de Rikidozan y Kimura contra los hermanos Sars, que eran dos canadienses gigantes, que vamos, es que la historia se contaba sobre el héroe japonés salvando a Japón, vengándose de los invasores, y la verdad es que funcionaba, funcionó bastante bien durante una buena época esa narrativa de Japón contra América, la venganza por la Segunda Guerra Mundial, pero en 1954 llegábamos al primer enfrentamiento entre japonés contra japonés, Rikidozan contra Kimura, Kimura el creador de la Kimura, literal, la que utiliza Brock Lesnar, o sea, Kimura era un famosísimo y reputado yudoka, que se había pasado años imbatido, que había, pues eso, él ya había ido a América, Brasil, y cosas así, y había hecho números importantes contra otros luchadores, y era muy famoso, por el Kimura literalmente, por romper brazos, no como Brock Lesnar que es tal, romper brazos, literal. Había estado desde el inicio, en ese primer combate que digo entre los Sarp y Rikidozan, estaba ahí metido, y eran los dos más famosos japoneses que se enfrentasen uno contra otro, y fue un gran evento. Lo que pasó aquí, la verdad, os sorprenderá, supongo, porque estaba planeado, estaba planeado de que iba a haber una serie de combates alrededor de Japón, incluso, flipándose un poco, alrededor del mundo, entre estos dos, los dos japoneses más famosos del momento, pero Rikidozan, por algún motivo, es cierto que en el combate le da un golpe más o menos bajo, pero por algún motivo Rikidozan decide shutearlo, shutearlo literal, a muerte le bofetadas, patadas, lo acaba dejando KO, lo que me sorprende, porque Kimura es el yudoka supuestamente legítimo, pero Rikidozan, que le ganan tamaño, igual le sorprendió, no sé, hay gente que dice por ahí que no quería a Kimura, no quería dañar a Rikidozan porque era el alero nacional, no sé, hay dudas por varios sitios de lo que pasó, y lo noqueó, se acabó la relación entre los dos, además Kimura, que como era ya también muy famoso a nivel, no Rikidozan quizás, pero en otros ámbitos, tenía un montón también de conexiones con la yakuza, incluso más que Rikidozan, es una situación muy extraña, Kimura tuvo que dejar el yudo bastante con pérdida de honor y todo eso, y no podía volver, y tenía planes de en el wrestling hacer algo importante, y aquí Rikidozan parece, se rumorea que no es por el golpe bajo, que no es por un momento que se le fue la olla, que era un plan tramado para, él destrozaba a Kimura, y Rikidozan pues, saltaba a la máxima, y se quedaba como el único exponente del wrestling japonés, y volvíamos a la fórmula D contra los extranjeros, y bueno, he de decir que eso claramente funcionó, porque ya para la segunda parte de los 50, y inicios de los 60, Rikidozan se enfrentó y derrotó en ocasiones a Luces, a Freddy Blassey, a The Destroyer, que es el combate que más gente ha visto hasta el momento, y dudo que se supere, de la historia del wrestling, más de 70 millones de espectadores en 1963, Rikidozan contra el Destroyer, salvo que me equivoque, por poner en palabras, por ejemplo, el máximo momento de la WWF con Hogan llegó a unos 30 y pico, o 35, o algo así, o sea, que esto es una burrada, y también es verdad que por supuesto, Estados Unidos tiene la desventaja, o bueno, Japón tiene la ventaja de ser como un territorio de tamaño, como los americanos, pero acumular pues, muchísimos millones de personas, Rikidozan, lo dicho, siguió con su papel de héroe nacional, era la cosa más famosa que existía en Japón en el momento, e incluso con cierta renombre internacional al haber conseguido victores contra Luces y Blasi y compañía, y en principio, esa es su carrera que es bastante, bastante llamativa, y ahora llegaremos a la última parte, ¿qué te parece a ti esta parte, la implicación de la NWA, y bueno, ese tema con Kimura, la verdad, no estaba dispuesto a compartir el protagonismo Rikidozan. A mí lo que me flipa es la parte que has mencionado ya al principio, pero no, la verdad es que lo de que tenía relaciones con Ayakusa, como quien dice que para el padre por su nombre, para el que no lo sepa o para el que no tenga conocimiento, la Ayakusa básicamente es la mafia japonesa, conocida por métodos muy elegantes de asesinato, ya está, no es que se andaran contra el migos, estoy hablando de una empresa con Ayakusa, de un pavo que es norcoreano, por tanto, odiado por todo el mundo que se debe pasar por japonés, que le pega una paliza a un karateka conocidísimo en mitad de su bronca. Todo esto para 65 millones de japoneses viendo un combate entre el Destroyer y Jiki Rousan, lo primero, ¿has visto algún combate de esta época? Es decir, yo he buscado, sé que hay algunos que es relativamente bueno el combate, ¿cómo era para el público japonés lo que Jiki Rousan? Porque al final yo entiendo que ese gran héroe japonés fue un jugador en el gran héroe americano. Comparativamente el gran héroe japonés era 850 veces el gran héroe americano. Es decir, ¿por qué esa locura? ¿Por qué este tío es nuestro héroe y nos va a llevar al mundo mundial? A ver, pues tan simple de que Japón en esa época la sociedad estaba, vamos, ferviente por un poco de revanchas y mezclas todo tema cultural del honor, de la derrota avergonzante, de las bombas atómicas, de todo lo que eso genera, focalizas todo eso en un héroe japonés. Bueno, japonés, entre comillas. En esa época pensaban que era japonés. Vengándose de cualquier extranjero que venga, porque la mitad además no eran americanos, pero bueno, eso da igual. Cualquier extranjero que venga, pues eso, hacia arriba. En la época, supongo, cuando llegó Hulk Hogan, no estoy muy puesto en wrestling americano de esa época, supongo que no era tan ferviente, no había un sentimiento tan conjunto de un montón de gente. Además, pues eso, la televisión en esta época se empezó a popularizar. No sé, tampoco tengo muy claro, a ver, supongo que no habría una oferta de 45 canales. Me imagino que habría tres o cuatro, Ricky Dozan era la persona famosa de la que todo el mundo hablaba, iban a conseguir la única más o menos, bueno, a ver, esperemos, tampoco digo yo ahora que venga una tercera guerra mundial, la única revancha que iban a poder conseguir sobre los americanos y ahí se juntó todo y pues Ricky Dozan, héroe nacional y bueno, salió bastante bien para él. Sí, habría que ver, salió de locos porque se transformó en una leyenda. Pero claro, ya la historia es muy tu propia. Pues estamos hablando de contactos con la mafia, eso nunca es bueno, repito, nunca tengáis contactos con la mafia, niños, jamás, nunca es positivo y su final es posiblemente, y esto es difícil, es decir, es una decisión difícil, la mejor muerte que he oído en mi vida. He oído muchas muertes, a Red Dead Life se ha centrado mucho en muertes absurdas, muertes locas. Ricky Dozan tiene la muerte, necesito que me explique porque es que es historia, es decir, esa muerte es algo precioso, todo lo que implica la muerte, que luego el asesino siendo un mafioso conocido ha ido a su tumba, la tumba de Ricky Dozan que es prácticamente un emblema, que no muere de la puñalada, muere de otras cosas. Carly, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué fue lo que hizo de se retira? O se retira entre comillas porque gana el título de Nambia y tal, muy feliz, no sé qué, no sé cuántos, pero la lía. Él empieza a negociar, empieza a montarse sus cositas, ¿por qué cuando montó sus cositas la lía tanto, Char? Pues bueno, antes de la muerte, sí, como ya habréis visto, todas las relaciones con la Yakuza, Ricky Dozan, vamos, había utilizado todo el dinero posible que podía de la Yakuza, se había comprado restaurantes, hoteles, vamos, barcos, tiene un, tiene porque, digo, tiene porque sigue existiendo el edificio, tiene una especie de mansión ahí en medio de Tokio que tiene una R gigante, ahí puesta, vamos, gastó todo el dinero que tuvo, cuando falleció la empresa de JWA estaba en deuda porque todo el dinero se estaba yendo a saber por dónde y era, pues sí, héroe nacional de cara al público, el age de Japón en la cara de la empresa, pero por detrás era pues un tío problemático que al fin y al cabo era rico, tenía mucho ego, bastante borracho que probablemente, bueno, probablemente no, es lo que más le afectó con un montón de talos, era un tío grande, famoso y tal, que encima tiene la yakuza detrás, pues quién le va a toser, nadie, pero resulta que sí que le tosieron, no se sabe exactamente cuál es la, lo que pasó exactamente 100%, porque bueno, hay diferentes opciones, hay diferentes teorías, pero lo que más se tiene en cuenta, que yo creo que es por lo que me guío, es que Murata era un yakuza de rango bajo, no me acuerdo si se les llaman Chimpira o Chipira o algo similar, probablemente me esté equivocando, pues al parecer estaba en el mismo bar que Rikidozan, perteneciente al mismo, chocaron o se pisó uno al otro o algo así, Rikidozan le pidió que se disculpase, Murata no lo hizo, Rikidozan se puso a sacar puños porque estaba borrachísimo, como una cuba, le empezó a pegar en el suelo y Murata sacó el cuchillo y le apuñaló, Rikidozan dijo, bueno, no pasa nada, seguimos de fiesta, aquí todo muy bien, pero bueno, los amigos o quien tuviese ahí un poco de cabeza le dijo, bueno, vamos al hospital, no me llamo así tal, no sé qué, le tuvieron que llegar a operar en ese mismo día porque le había punzado el intestino, lo pelaron, salió bien, le dijeron que se lo tomase con descanso, que no bebiese, que no comiese, que no saliese de fiesta, que no entrenase, no sé qué, que hizo Rikidozan el mismo día que tal, pues a beber sake o lo que sea que bebiese. Durante una semana se pasó todo por el forro de las narices, empeoró y empeoró, incluso el propio Murata y su jefe de la yakuza fueron a disculparse con él, Rikidozan siguió empeorando durante una semana, tuvo que volver al hospital, le volvieron a operar, pero había contraído una peritonitis por haber bebido alcohol, por haber seguido bebiendo alcohol principalmente, ya lo tendría mal de antes, pero principalmente por esa semana haber seguido bebiendo alcohol y hacer caso al médico y acabó falleciendo en diciembre de 1963. Esta es la teoría más compartida, pero vamos, aquí también hay de que fue por deudas con la yakuza, fue por deudas con la yakuza, quiero decir, la yakuza no es solo una banda 100% en que son todos iguales y homogéneos, hay pues la de un sitio, la de otro, la de otro, la de otro y la de otro, pues deudas entre ellas que fue un encargo de asesinato de otra parte, que fue en que Rikidozan fue la víctima, no fue el que se estaba defendiendo el otro y la apuñaló, que fue por casualidad y la más jugosa, lo que comentaba antes de Kimura que tenía muchas conexiones, que venganza 10 años después, lo que me hace dudar un poco de la veracidad de esto, pues se quiso vengar porque literal lo echó del sumo, lo echó del Gressling su mujer, tenía tuberculosis, su hijo estaba un poco en la ruina y pasó Kimura de ser una grandísima estrella a quedarse en la nada y quiso vengarse. Me extraña que haya tardado 10 años en vengarse, así que lo descarto un poquillo y yo creo que apuesto más por la técnicamente defensa propia de Murata, del Yakuza que sacó el cuchillo para defenderse de un tío más grande que él, la cuchilló. El tema de esto es que supuestamente esto también es rumores porque bueno, ya veremos lo que se puede saber de lo que pasó en Japón hace no sé cuántos años, quién lo sabe. La cuchilla estaba recubierta de pis y eso también hizo que la situación empeorase pero al final es todo tergiversar la situación. Ricky Dozan murió por seguir viviendo, se hubiese salvado perfectamente, hubiese seguido con su vida, no tuvo dos o tres de frente cuando lo necesitó y tras esto pues bueno, tanto Murata siguió año a año visitando su tumba y pidiendo perdón a los hijos año a año, se convirtió como bien dices tú en uno de los altos cargos así que incluso llegó a conseguir cierto nombre y luego ya post-mortem en los 80 fue cuando se descubrió el público que era coreano y se armó vamos, un gran revuelo, una vergüenza nacional que el héroe que el héroe de Japón sea coreano, no sé qué, no sé cuánto y como ya sabéis la collision en Corea pues Inoki sacó esa parte negativa y la utilizó para establecer ciertas relaciones con Corea del Norte y ese fue todo, una de las mayores estrellas del mundo de wrestling que por seguir bebiendo un par de días más que los que tal pues murió, a ver claramente no le voy a quitar mérito a la puñalada pero bueno, si se hubiese tenido un poco más de cuidado igual hubiésemos tenido Ricky Dozan para más tiempo. No le voy a quitar mérito a la puñalada creo que va a estar en título del vídeo de esta historia muchas cosas pues ya la he leído mucho he querido tal vez a ti porque dices es la hostia la puñala vale, hasta aquí viene hasta aquí dice bueno, es un mafioso apuñalando a un pavo que le ha faltado al respeto vale, puedo entenderlo ¿en qué punto en qué punto llega no el pavo que era apuñalado porque Murata al final era comprando la presión pero un muerto de hambre sino que llega el jefe joder, lo siento mucho por haberte apuñalado tío, no sé de quién eras vaya mal rollo es decir te han estado pidiendo disculpas unos putos mafiosos por apuñalarte a ti cuando has dicho tú no me extrañaría que cuando fue cuando fuese jakuza a pedirle perdón no me extrañaría que tomasen ahí un poco de alcohol para celebrarlo nada, aquí todos en paz y todos amigos así que no me extrañaría nada, vamos es que esa parte ya es loca es que la siguiente parte es, él muere porque le vuelve a operar y de repente ha generado pelotonitis de que no lo sé tú piensas bueno, esto ya es grave porque tal las fotos del funeral no voy a poner ninguna por mínimo un mínimo de respeto las fotos del funeral el de Kennedy en Estados Unidos se había muerto Kennedy en Estados Unidos cuando murió el pavo este en Murata fue encarcelado obviamente porque había matado en el urgen nacional sale y va todos los días todos los años el día a pedir perdón a la familia y dejar un ramo de flores el pavo que la asesinó como narices esto es mínimamente factible en el planeta y lo que es más importante porque luego baba sería el urno suyo y no que sea el urno suyo mantendrían este respeto por la cocaína básicamente porque cocaína ¿cómo podemos definir a un pavo que no me mencionó todavía que era conocido por en Japón en Japón es considerado y esto no es coña uno de los hombres más mujeres de la historia en 1950 han estado con múltiples mujeres a la vez hombre pues estaba claro que marcaba tendencia mujeriego pasta alcohol yakuza y eso pues que iba a hacer además sin duda otro escándalo aparte de lo de ser coreano fue que él se casó como un año antes de morir o algo así y un escándalo fue que ya había tenido hijos antes vamos si llegan a ser todos los hijos igual igual vamos le quitan el monumento que le tienen a riki doza o sea que era como muy tabú eso en Japón pues vamos él no se ha quedado corto es que es alucinante luego además su tumba por el que no la había visto aquí si te hay foto es decir justo al final del vídeo va a ser la foto esta la foto de la tumba es presidente del gobierno y Samor el presidente del gobierno es un puñetero monumento enorme con la cara de riki doza y en plan hay gente famosa viendo allí a hacerse fotos hay una foto no la voy a poner porque no encaja bien el tamaño del vídeo hay una foto de David Boy Smith Jr en plan como rindiendo el homenaje y luego esto tú lo sabes pero riki doza fue un héroe japonés cuando se descubrió que era de Corea del Norte actualmente riki doza es uno de los padres fundadores de Corea del Norte ni siquiera es coña riki doza es considerado uno de los héroes de Corea del Norte está Kim Jong-un está Kim Jong-un está Kim Jong-un y riki doza madre mía es una historia que voy a contar porque en la primera wrestling knife a mí me voy a quedar fea me voy a quedar aburrida todo lo que cuentan es tremendo pero es que encima cuando la apuñalan no, va a estar apuñada porque su colega es obstetricia es ginecólogo ¿qué cojones tiene que ver que el pavo sea ginecólogo con que te esperen de que te hagan apuñalar el estómago? bueno pues pues eso es lo que hizo la RSI además el edificio con la RSI sigue en Japón no lo han cambiado y luego es cierto porque la empresa falleció Japón para el wrestling después de eso desapareció por completo creo que ha aguantado 10 años más pues se separaron todos los luchadores se marcharon cada uno por su lado va para un lado y Nokia a otro ¿tú cuánto crees que ha definido todo lo que hizo este hombre en el mundo del wrestling? porque al final Inoki tomó su camino Baba tomó su camino en general el wrestling japonés a veces hace mucho pero casi todo lo que conocemos actualmente es literalmente de Rikidozan es decir Rikidozan es el que trae todo a Japón ¿cómo lo ves? y sobre todo el shooting este que hacía Inoki que siempre le gustaba mucho lo de las MMA lo de la MMA con wrestling tiene mucho de lo que hacía Rikidozan ¿no? sí sin duda vamos empezar por lo primero Rikidozan es puro resu o sea por haber dicho un montón de cosas malas que él porque las tiene tampoco las vamos a esconder pero Rikidozan es puro resu sin él no hubiese habido nada porque él le gustó lo que vio en América quiso traerlo es cierto que ya había Yoshi pero el Yoshi ese mismo Yoshi vino y se fue y vino y se fue pasó de tener 10.000 personas a tener cero y eso en varias épocas pero desde que nació JWA con Rikidozan se mantuvo tras su muerte Inoki iba a vacar en el Japan y en el Japan y ya fue más tarde en los 80 de los 90 cuando empezaron a salir diferentes empresas a raíz de luchadores que se iban de una y otra habrá alguna excepción por supuesto en alguno de los de los lados que no se me viene ahora a la cabeza porque es que el 99% de las empresas vienen de ahí y es que sin él no habría puro resu y sí es cierto no voy a decir ahora que él también sin él no habría gressling en el mundo porque es mentira el gressling americano ya existía pero lo que contábamos el ejemplo de Ricky Dozan de super ace de super famoso de la figura pública que pasaba más allá del gressling que luego veríamos en Hogan no sé bueno en Ric Flair en gente en gente de ese estilo fue Ricky Dozan quien la estableció por números propiamente como he dicho antes es el luchador más famoso más famoso en la historia muy concentrado es cierto Hogan y esta gente ahora ha llegado más pero por números lo es y vamos el nombre de padre de puro resu no le viene para nada corto porque sin él no habría este nivel de gressling en Japón que tenemos hoy en día que a su vez ha influenciado un montón al resto del mundo a mi parecer sí no sin duda es decir le ha influenciado un montón recordemos que murió con 39 años es decir estamos hablando de que el padre de puro resu el que ahora de puro resu prácticamente que todo el wrestling que nos gusta actualmente depende mucho de él o bebe mucho de él palmó a los 39 años también tengo que decir que en vista de su vida a lo mejor a los 45 no llegaba pero hostia es decir es que es una locura y luego esto ya es pregunta obligada es decir yo sé que en el podcast perdón en el club de su tenéis un montón de lucha japonesa os lo recomendamos a todos tendréis el link en la en la descripción ¿cómo narices puedes definir a Ricky Doussa en todo lo que tú ves? porque al final yo un wrestling más americano menos entre comillas influenciado pero tú que ves wrestling japonés esa imagen de Ricky Doussa esa leyenda de historias locas por Japón es un país de muchas historias locas en wrestling ¿cuál es la sensación que deja gente como Inokin gente como tal que al final es Ricky Doussa les enseñó a todos estos chavales cómo se tenían que mover y a estos chavales les han enseñado a la generación actual es decir ¿existe esa especie como de orgullo de linaje dentro del mundo del wrestling japonés? sí existe la tradición es muy muy importante yo diría que ahora por ejemplo All Japan es la empresa de más estilo clásico el estilo que venía de Baba y bueno por supuesto a su vez vino de Ricky Dozan y es cierto que la parte de Inoki pues bueno como ya hablamos incluso en este mismo canal tú y yo con el Inokisen como se cortó tan de seco lo que fue pues es cierto que quizás es que se perdió un poco y New Japan evolucionó un poco más allá que lo que pues lo que trajo Inoki en esos últimos años pero vamos sin duda la tradición la tradición está ahí incluso los títulos que creó la empresa de Ricky Dozan en los Sol Asia y los diferentes títulos que tiene son los que tiene All Japan Progress Ring en la actualidad modificados y todo eso pero son eso y sin duda mantienen la tradición han influenciado todo es cierto que quizás por ejemplo el estilo Junior que es más influenciado por México y demás eso sí que puedes decir que es más diferente a lo que proponía Ricky Dozan y el estilo de Yoshi como ya he dicho pues ya venía de otro lado pero la corriente principal es sin duda es sin duda vamos producto de Ricky Dozan y su influencia la verdad es que sí la verdad es que Charlie muchísimas gracias por pasarte porque quería hablar de esto quería hablar un poco de la historia de Ricky Dozan porque aporta muchísimo a no me lo ves ni sobre todo a que este canal siempre contamos cosas historias un poco bueno que se salen de lo habitual y creo que Ricky Dozan lo define muchísimas gracias Charlie muchísimas gracias a ti por invitarme un auténtico placer ya sabes que por cosechas de territorio nipón estoy aquí disponible para lo que quieras y como ya dijiste antes en el canal de Ingobernables Podcast Show ahí con varios compañeros pues traemos la actualidad del Greslin japonés y alguna otra cosilla del resto del mundo del Greslin así que muchísimas gracias por invitarme nada a ti recordad además que en el canal de Arzapuro Resu tenéis a Ishi también que se basó por aquí y a Mikey también que se basó por aquí gente de muchísimo talento cualquier cosa de Japón ellos lo van a saber muchísimo mejor de lo que lo van a saber cualquiera de vosotros y con esto me despido por hoy recordad que el domingo hablemos con un vídeo de opinión el domingo hablaremos aquí vamos a hablar de la parte japonesa del Wrestling el domingo hablaremos de América Fatia sí, correcto vamos a hablar de un patriotismo americano así que va a estar divertido el programa con otro invitado muy especial para mí es un placer una vez más me despido y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!